A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El tema hoy es La iglesia vendrá en la segunda venida, en Cristo Jesús. La iglesia vendrá en Cristo Jesús. Usted lo puede poner si gusta con Cristo, pero yo lo pongo en Cristo, porque suena más bonito y es más espiritual. Porque Cristo andaba en la tierra cuando vino. Cuando andaba con sus discípulos, andaba con sus discípulos. ¿Y usted cree que Cristo anda con sus discípulos hoy? ¿Con los creyentes? Sí. Pero no anda con usted a su lado. ¿Dónde anda? Allá adentro. Por eso le digo en Cristo. Entonces la iglesia va a venir en Cristo en la segunda venida. Ahora, sepamos hacer la diferencia En el tiempo Del arrebatamiento Y la culminación de la segunda venida Porque aquí es donde muchos se han confundido Que presentan el arrebatamiento Y dice Viene Cristo Nos lleva Nos vamos a la gloria por siete años Eso quiere decir que Cristo salió de la gloria Levantó a la iglesia Se la llevó a la gloria Y la metió a la gloria Y dicen Se queda siete años allá ¿No es esa una segunda venida? ¿Sí? Si el Si Cristo está en gloria Y en un determinado momento Vamos a decir que en este momento Dios decida que la iglesia sea recogida de la tierra Y si es recogida Y la iglesia se va con Cristo a la gloria Y se espera allá Mientras que pasa la gran tribulación No es ya la segunda venida ¿Sí? Porque ya vino Se llevó a la iglesia Y se metió a la gloria Y si después va a venir Para hacerle juicio al mundo Y destruir al anticristo ¿No es una tercera venida? Sí Entonces no hay tercera venida Cristo lo dijo muy claro Juan 14.3 Si me fuera y les preparara el lugar Vendré otra vez Y los tomaré a mí mismo Vengo otra vez No dos veces Vengo solo una vez Y en esa vez que venga Yo los saco de acá Ahí es donde vamos A conectarnos ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Estamos entendiendo? Una vez Una vez más le pregunto Porque anoche Dí ese tema Solo para Los que no vinieron ¿Dónde está Cristo En estos momentos? Según la Biblia Está en gloria Eso lo dice En Efesios capítulo 2 Del 1 al 4 Está en gloria Y dice que los creyentes Están con él en gloria Aunque esté en la tierra Dios lo ve a usted Aquí en la tierra Pero ya lo ve en gloria No se acuerdan Que dice Que cuando creemos en Cristo Se escribe nuestro nombre En el libro de la vida ¿Acaso cuando usted Nació no fue necesario Que lo registraran En la comandancia O en la municipalidad De su pueblo O de la ciudad Ahí en el centro De la ciudad Donde se registran Los que nacen O los que se casan ¿Verdad que sí? Entonces así como un día Nacimos en esta tierra Y tuvieron que registrarnos Y un día morimos Y se tiene que dar de baja También Así también en gloria La ventaja Y la diferencia Que en gloria Solamente Lo anotan Como nacido en gloria Allá no se muere No se si me explico Allá te anotas Y mientras que estés En la tierra Vive bien Porque el Señor Jamás te va a borrar Son tus acciones Las que borran tu nombre Pero mientras que Vayas caminando Y batallando Y lo que sea Pero caminando Tu nombre estará De manera que se pueda entender Que se pueda leer Estamos entendiendo hermanos Entonces Cristo está En gloria Porque Se despidió de sus Discípulos Allá en Hechos Capítulo 1 Y les dijo Bueno Ya los dejo aquí Les dio los últimos Mandamientos Y se fue Pero después De la resurrección Ya Lo sentimos Nosotros Porque Él es El que resucita De los muertos Y la resurrección Y la resurrección El volver Él a la vida Y creer nosotros En Él Nos hace sentir La vida eterna Y ahora Vivimos Porque Él vive No sé si me explico Cuando creemos En Cristo Nos declaramos Muertos Cristo murió Por los pecados Nosotros Cuando creemos En Cristo Nos declaramos Muertos Para el pecado Pero no solamente Morimos con Cristo Porque Él resucitó Pues si Él resucitó También yo resucito Estamos entendiendo Cuántos se han bautizado En agua Cuántos se bautizaron En agua No se les dijo Ahí Que simbólicamente Usted Estaba muriendo Y estaba resucitando Simbólicamente Si Cuando yo bautizo Alguien Y allí Digo yo Fulano de tal Yo como ministro Del Señor Jesús Te bautizo En el nombre Del Señor Jesús En quien Tú has creído Para que tus pecados Sean perdonados Ahora por medio Del bautismo Te unes con Él Simbólicamente En su muerte Sepultura Y resurrección De manera que el bautismo Es un símbolo Para que tú estés Describiendo Que te uniste con Él En su muerte Sepultura Y resurrección Eso es por la acción Del bautismo Pero al creer tú Creíste en el que murió Creíste en el que resucitó Y creíste en el que ya está en gloria Por lo tanto Como creíste O usted creyó En el que murió Y estaba ahí en la cruz Yo no Perdóneme Yo creí Porque cuando yo creí Creí yo en 1977 Cuando yo creí en Cristo Ya hacía casi dos mil años Que Cristo había muerto Y murió por mí Hacía casi dos mil años Que Cristo había resucitado Y resucitó por mí Hacía casi dos mil años Que Cristo estaba en gloria Y allá me fue representando Por lo tanto Al creer en Cristo Yo no creí en el Cristo Que estaba en la cruz Ni solamente en aquel Que resucitó Sino en el que está en gloria Que pasó por la muerte Por la resurrección Y que allá está Poderoso en gloria En el creí Y eso se hizo en mí Una realidad ¿Me está entendiendo? Por eso la vida del cristiano Debe de ser una vida de victoria Una vida de bendición Una vida Vida, 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 vida Movimiento, acción Porque no hemos creído En el Cristo muerto Ahí abandonado En la cruz No Hemos creído En el Cristo Que se levantó De la tumba Andaban unas mujeres Muy temprano El día domingo Por la mañana Buscando el cuerpo Del Señor Buscando al muerto Ahí andaban las mujeres Buscando al muerto Y los ángeles Les dijeron Mujeres Porque buscan Entre los muertos Al que vive No busquen al muerto Descubran al vivo Estamos entendiendo ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cómo debe de estar usted? Tiene vida No tiene existencia Terrena nada más Tiene vida eterna Se recuerda Lo que dijo El Señor Jesús A la mujer samaritana Si tú supieras Quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías a Él Y Él te daría Agua de vida Y dijo el Señor El que beba del agua Que tú estás sacando Volverá a tenerse Más el que beba Del agua espiritual Que yo le doy Cuando la pruebe Allá dentro de Él Se convertirá Se convertirá En una fuente Que salta Que se mueve De vida eterna De vida eterna Dele un aplauso al Señor Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Después de Dios Que tremendo Que tremendo Me dice mi mujer Oye Que tremendo Te desconozco Y le digo Si Y como te sientes Le digo Pues en el momento Que estaba Ya el Señor Ya el Señor Me dio Y ya después Acá Pues a ver Como me siento Pero yo Ya hice mi trabajo Me voy de acá Que cuidado Parece que tengo Veinte años Y llego a mi casa Y me siento Y ya me voy De golpe Hasta abajo Porque ya es Es la edad Es lo que tiene Que pasar Pero aquí Nos mueve La vida Y yo quiero Ver vida En la iglesia Yo quiero Que el día Que ya no pueda Yo moverme Y que ya no pueda Influenciarlo Allá adentro Sean ustedes Los que me hagan Saltar De ahí Donde esté sentado Porque si no viene Cristo Va a llegar Este día Cuando a poco Ya no me voy A acordar De darle Un mensaje En secuencia De darle Un mensaje Que vaya En orden Porque ya mi mente Ya no va a tener La capacidad De ordenar El tema Pero yo voy A querer Estar con ustedes Y yo no quiero Venir a sentarme Ahí Acabarme De morir De tristeza Yo quiero Venir a sentarme Ahí Y a ver A un pueblo Que se levanta De sus asientos Por dar Un gloria A Dios Quiero ver A un pueblo En el cual Diga Oh voy a acabar Mis últimos días Aquí entre este pueblo Que se mueve Que se mueve Por el poder De Dios Si me entienden Hermanos Ahorita Está la iglesia De Fort Worth Nuestra iglesia Con el hermano Francisco Allá Me están mirando Toda la congregación Está ahí Pendiente Yo les digo Esa congregación Es mía Nada más Que yo también Soy de ellos Esa congregación Es de nosotros Esa es La mamá Pero también La mamá Es de ellos Y allá Están gozándose Ellos A todo esto Ya se me olvidó Cuál es el tema Acuérdeme La iglesia Vendrá En Cristo En su segunda Venida ¿Por qué le digo Esto? Porque Cuando Se empiece A manifestar El Señor No va a haber Asunto De que Nos vamos A levantar Por eso Le digo Hay que ver Las cosas Más espirituales Que humanas Porque De pronto Nosotros Estamos muy Acostumbrados Que el Señor Viene Uy Como es Del tercer cielo Irá a tardar Tres horas En llegar No Ya Olvídese De que el Señor Viene Y que nosotros Vamos Fíjese bien ¿Usted cree Que el Señor Está en gloria Como dice Efesios Dos Del verso Uno al cuatro Está en gloria Y usted cree Que aparte De estar en usted Está aquí En medio Nuestro Entonces Está entre nosotros Nada más Que nosotros Estamos En este mundo Que se ve Que se palpa Que se siente Y él Está en el mundo Invisible En el momento Dado Que el Señor Tenga Que sacar A la iglesia Como somos Uno Nosotros Y la iglesia Simplemente Se manifiesta El Señor En gloria Para que lo vea La humanidad Pero ya estamos Nosotros En él Vaya me entendiendo Les leía El día de ayer Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 17 Que dice El que se une Con el Señor Un espíritu Es con él Que quiere decir Que estamos Por decirlo Así humanamente Nuestros espíritus Están Enredados El espíritu Del Señor Con el espíritu Como yo Y allá En romanos Capítulo 8 Versículo 15 Dice Que El espíritu Que hemos recibido Es el que nos enseña A decir Abba Padre Creemos en Cristo Recibimos El espíritu Santo Y la Biblia Dice Que recibimos El espíritu De Cristo Y la Biblia Dice Que el que no Tiene el espíritu De Cristo No es de Cristo Tremendo Cuantas cosas Dice la Biblia Que quiere decir Eso Que el mismo Espíritu Que estaba En Cristo Es el mismo Que cuando Creemos en Cristo Viene a nosotros Y que al creer En Cristo Estamos unidos Con Cristo En espíritu Por lo tanto En cuanto El Señor Jesús Se manifiesta Ya estamos Nosotros Unidos con Él Porque Él está En gloria Y nosotros Estamos Con Él En gloria Y no Espere que el Señor Se venga De la gloria Sino que se manifieste De ese estado Glorioso De ese nivel Espiritual Pero no Se tiene que Manifestar Aquí Sino En las alturas Porque La humanidad Tiene que mirarlo Fíjese bien Usted no Tiene que Mirar al Señor Usted Ya mira al Señor Usted no Puede hablar Del Señor Como habla Si usted No le ve Ay hermano Rodríguez Que cosas Dice La Biblia Dice Ya me voy Dijo el Señor Y la gente De este mundo No me verá Más Pero ustedes Me verán Díjese Como me van a ver Dijo Porque yo vivo Ustedes También vivirán La vida Espiritual Nos une Porque yo vivo Porque yo soy El Cristo vivo Y ustedes Creen en mí Ustedes también Tienen vida espiritual Porque yo vivo Ustedes viven Por eso Cuando usted Cree en Cristo Usted conoce A Cristo No lo conoce Con estos ojos Por eso Muchos lo pintan De diferentes maneras Hace unos días Veíamos por ahí A El Cristo Que presentan Los americanos Un Cristo Con unos rizos Dorados Verdad Un Cristo Con unos rizos Este rubios Y por ahí Algunos cantan El rubio De Galilea Y que no se que Pobrecitos Verdad Y hermanos Los negritos Tienen un Cristo negro Yo conozco Iglesias de negritos He estado en Iglesias de negritos Y tienen El Cristo negro O sea Como ellos Y porque no Quien puede decir Que no Pues Cristo es de todos Y le decía Yo a mi mujer Sabias que los chinos Tienen su Cristo Chino también Y me dice Mi mujer No hombre A poco Si le digo Y se puso a buscar Y me dice Oye Tenías razón Pues claro Y porque nosotros No vamos a tener Un Cristo Como Juan Diego Los mexicanos ¿Quién nos dice Que no? Somos de Cristo Cristo murió Por los indios De México Cristo murió Por los guatemaltecos ¿Por qué no puede Haber un Cristo chapín? ¿Por qué no? ¿Quién te dice Que no? Si me entiendes Hermano Te das cuenta Que maravilloso Es conocer de Dios Y Cristo dijo Porque yo vivo Ustedes viven Y me conocen Tenemos esa confianza Con Cristo Hablamos de Cristo Hablamos de Dios Un Dios Que no nos importaba A mi cuando me presentaron El mensaje del Señor Yo les dije No quiero saber Nada de Dios ¿Pero por qué? Porque yo quiero Encontrarme a tres hombres Para matarlos Yo los quería matar Y me dijo El pastor Mira Te presento a Cristo Para que te quite Ese coraje Le digo No Dile a tu Cristo Que me presente Esos tres hombres Los mato Y tú me dices ¿Qué hacemos? Te lo prometo Los mato Pero ¿Por qué hermano? Tanta hazaña Si tú hubieras visto A tu padre Como yo vi al mío Que me fueron A avisar A mi trabajo Como a las Nueve de la mañana Y me dijo Mi hermano mayor Quiero que vengas Rápido Y nos fuimos No me dijo Nada en el camino Llegamos Llegamos al hospital civil De la ciudad de Guadalajara Y entramos Y en ese tiempo Todavía Como hasta hoy Atienden a los enfermos Allá cuando les da la gana Y mi padre Estaba en una cama De hospital Había pasado la noche Por allá En el campo Donde le cortaron El pecho Con cuchillos Donde le cortaron La nariz Completamente Donde le cortaron El labio superior Completamente Donde le cortaron El ojo Por la mitad Y se revolcó En la tierra Y con su sangre Se le hizo una plasta Decimos en México Así de gruesa De tierra y sangre Dura Y estaba Y cuando yo vengo Y veo a mi padre Aguantándose el dolor Y sintió que llegamos Y me dice Llegaste hijo Le digo Si papá Y me dijo Todo está bien Le digo Si papá Todo está bien Y salí Del hospital civil Y enfrente Había un jardincito Llegué Y me puse Delante de un árbol Y empecé A pegarle Y yo me había Criado en un pueblo Donde a cada rato Había muertes Yo tenía Ocho años Cuando vi Al primero Que Delante de mis ojos Le clavaron Una daga Un puñal De este tamaño Medio encorvado Varias veces Y parecía Que lo metían En una calabaza Así creci Cuando yo Vi a mi padre Ya sabía Lo que tenía Que hacer Veintidós Veintidós años Tenía Dejé mi casa Y me fui a buscar Esos hombres Yo no buscaba A Dios Yo no quería Saber nada De Dios Pero Dios Si quería Saber de mí Dios ya me había Escogido Y me trajo A Estados Unidos Buscando a tres Hombres Para matarlos Según yo Cuando él me traía Para darme vida Gloria a Dios Aleluya Y ahora Conozco A Cristo Soy Uno Con Cristo Él está En gloria Y porque murió Por mí Resucitó Por mí Y me fue Representando A la gloria Dios escribió Mi nombre Cuando yo creí Cuando creí Escribió Mi nombre Y soy contado Como ciudadano Del reino De los cielos Y si yo soy Reconocido En el reino De los cielos Y Cristo Está en gloria Y me está Representando Allá Yo también Estoy allá Aunque esté aquí Pero ya mi nombre Está allá Ya pertenezco Al reino De los cielos Soy ciudadano De Estados Unidos Pero también Soy ciudadano Del reino De los cielos Dale un aplauso Al Señor ¿Me entiendes Hermano? Y si estás allá En cuanto Se manifieste El Señor Y yo les hago Estos Les doy Estos ejemplos Porque la Segunda Venida Del Señor Abarca Varias Fases Varias Cosas Pero es La segunda Venida Del Señor El Nuevo Testamento Está lleno De escrituras Donde El Espíritu Santo A través De los apóstoles Exhortan a la iglesia A esperar Al Señor Jesús En su segunda Venida No dice Espera al Señor En el arrebatamiento Y ya después Y ya después Vendrá el Señor En su segunda Venida A hacerle juicio Al anticristo Y a destruir Y a destruir A las naciones Impías No Esperen La segunda Venida Del Señor Y en la segunda Venida Nos va A recoger En su Manifestación Ya vamos A estar con Él Por eso Le digo Es que Necesitamos Entender Primeramente Que somos Uno En Cristo Que ya Cristo Nos está Representando En gloria Y que estamos Con Él En gloria Y que cuando El Señor Se manifieste No venga Se manifieste Entonces Se va a manifestar Desde las alturas Para que toda La humanidad Lo pueda ver Pero nosotros No lo vamos A poder ver Con estos ojos Porque si usted Lo ve con estos ojos Ya la perdió Si usted Lo ve con sus ojos Ya se perdió Cuando tenga tiempo Yo sé que muchos Aquí Han visto Apocalipsis Capítulo Diecinueve Donde dice Que viene Un jinete En un caballo Blanco Si lo han leído O lo han visto Yo le digo Hermano No vaya A esperar A ese jinete Acá en la tierra Porque lo destruye Fíjese Y es el mismo Cristo Pero ese Cristo Que viene ahí Lealo usted Por ahí En el verso 15 Apocalipsis Diecinueve Quince Dice Viene Con sus ojos Como llama de fuego Y de su boca Sale una espada Aguda Filosa Para herir Con ella A las naciones No viene Para salvar Viene Para hacer juicios Viene para destruir Y si usted Está acá Cuando el venga Lo va a destruir Por eso ahora Cuando dice Él regirá Con vara de hierro Y dice Que va a destruir A las naciones Como quien Les pega Con un fierro A una vasija De barro La hace pedazos Y hay quienes Están enseñando Que viene El Señor Jesús Y que va a gobernar A las naciones Con mano dura Eso no dice La palabra de Dios Ese Señor Que viene Viene A destruir A las naciones Hoy es Hoy es el día Que usted Tiene que estar Con ese Cristo En esa comunión En esa unión Espiritual Porque recuerde Que dice Primera de Corintios 6, 17 El que se une Con el Señor Un espíritu Es con Él Cuando el Señor Va a recoger La iglesia Como usted Y yo Estamos con Él Yo veo Que muchos Se me quedan Mirando así Como diciendo Hermano Rodríguez ¿Por dónde anda? Mire lo que dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 Leamos la Biblia A todo esto No lleva prisa ¿Verdad? Pues Más vale Que no lleve prisa Porque se pierde De la bendición Mire lo que dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 Solamente Leamos el verso 1 Oiga Ahí deténgase Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Oiga Que tremendo Ahí dice Se supone Que tú ya Resucitaste Con Cristo ¿Cómo está eso? La Biblia Nos declara Que ya estamos Resucitados Con Cristo ¿Cómo? Porque Cristo Porque Cristo Murió Por nosotros Nos identificamos Con Él En su muerte Y Cristo Resucitó Y cuando nosotros Creemos En Cristo No solamente Creemos En el Cristo De otra religión Creemos Creemos En el Cristo Real Que murió En la cruz Que resucitó De los muertos Y que está En gloria Al creer Que Cristo Murió Por nosotros Nuestros pecados Son perdonados Al creer Que Cristo Resucitó De los muertos Se nos conecta Como el cordón Ese de la electricidad A la red De la vida eterna Y ya La vida eterna Está fluyendo A través de nosotros Por eso No dice Si tú eres De la iglesia Adventista No dice Si tú eres De la iglesia Asambleas de Dios No dice Si tú eres De la iglesia Tal O de la iglesia Del cuerpo de Cristo Eso no dice Si habéis Resucitado Con Cristo Ahí se acaban Las organizaciones Que aquí nosotros Somos de la iglesia Del cuerpo de Cristo Y estamos mejor Que ustedes ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Si has resucitado Con Cristo Estás bien Pero no estás Mejor que nadie Si habéis Resucitado Con Cristo Si has creído En el Cristo Que murió Y resucitó Entonces tú Ya estás Resucitado Y estás Unido a Él Estás unido Con el Cristo De la resurrección Con el Cristo Victorioso Con el que venció La muerte Con aquel Que salió Vivo De entre los muertos Oye Oye que tremendo La Biblia dice Que el cuerpo De Cristo No Se daño Que el cuerpo De Cristo No se descompuso Que el cuerpo De Cristo No se pudrió Vamos a decir eso Que tremendo Que tremendo Otro día Vamos a hablar De eso Pero ahí dice Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Si has creído Si te has hecho Uno Si te has hecho Una Con el Cristo Que murió Y resucitó Cuantos Han resucitado Con Cristo Ahora si me van a entender Cuantos Han resucitado Con Cristo Fíjese bien Entonces apliquemos Las cosas espirituales No Perdamos el tiempo Y no estemos diciendo Oh yo voy a la iglesia ¿A dónde vas? ¿A qué iglesia? Voy a la iglesia Del hermano Rodríguez O que voy a la iglesia De fulano De tal El predicador Más famoso Más conocido Eso no tiene que ver nada Fíjate bien Porque quien es El predicador famoso Dijo Pablo Fíjese El apóstol Pablo Que era un tremendo Siervo de Dios Dijo ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? El compañero del ¿Quién es? Y dijo Ni Pablo es nada Ni Apolos es nada El mismo dijo Dijo Y Apolos Este no es nada Y tú Pablo Tampoco soy nada Y entonces Dijo Yo sembré Apolos regó Pero el Señor Dio el crecimiento Ahí usted diga A ver ¿Quién tiene el derecho? Entonces Hermano Hermana Ya dejémonos De organizaciones Y de iglesias Y que tengo yo 44 años De servir al Señor ¿Por qué sirve eso? La Biblia es directa Si has resucitado Con Cristo Punto Ahí no dice Que si soy bautista Que no, no, no Déjate de cosas Allá No vas a llegar Y va a decir Iglesia del cuerpo De Cristo Aquí están Todos tus hermanos No Ni van a estar Todos tus hermanos Fíjate bien Porque no todos Van a llegar Ojalá que sí Pero a veces Se ven cada cosa Y hay veces Que los que tienen Más tiempo Son los más Peligrosos Con tantos años Con tanta experiencia Con tantas oportunidades Con tantos milagros Y a veces Son los más Latosos Háblame Señor Ahí dice Directamente Así se habla Entre los cristianos Si has Resucitado Con Cristo Si estás Unido Al resucitado Entonces ¿Qué? ¿Qué dice enseguida? Buscad Las cosas De arriba Dice Si estás Unido Al resucitado No te va A entretener Acá Las cosas De abajo Yo he estado Un montón De veces En hoteles En Centroamérica En Sudamérica Solo Y estando En el hotel Han llegado Mujeres Tocan Perdone No solicita Mis servicios Y le digo No Pero no me ha visto Pues no importa No necesito Pero ni sabe El precio No ni me importa No se te vaya A ocurrir Un día Abrir la puerta Porque así Le pasó A Eva Le respondió A Satanás Y mira Como estamos Todavía Estamos Entendiendo Hermanos Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Desde el Momento Que hayas Creído En el Cristo Que murió Y resucitó Pon tu mirada Arriba No abajo Ay hermano Rodríguez Si usted viera Mire Este hermano Así Este hermano Así Este acá Y el otro allá Pues donde están Tus ojos Preciosa Donde están Tus ojos Hermano Yo esperaba Que me recibieras Diciendo Ay hermano Gloria a Dios Casi me salgo Del cuerpo Casi me lleva El Señor Antes de tiempo Porque sentía La gloria De Dios Pero tantos Estorbos Si has Resucitado Con Cristo Si estás Unido Con el Resucitado Pon tu mirada En las cosas De arriba Donde Donde Que Donde Está Cristo Y porque Donde está Cristo Porque Allí Estás Tú Porque Allí Te sitúa El Señor Porque Ahí Te puso El Señor Porque No tienes Que estar Mirando Para abajo Tienes Que estar Mirando Arriba Porque Arriba Está Tu tesoro Donde Este Tu tesoro Allí Estará Tu corazón Si me Entiendes Hermano Si Has Resucitado Con Cristo Pon Tu mirada En las cosas De arriba Donde Está Cristo Sentado A la Diestra De Dios Búscate Allá No te busques Acá No te veas Acá Búscate Allá Y siempre Te sentirás Tranquilo Siempre Que yo salgo De campaña Me despido De mi familia Y luego Me hinco Y le digo Señor Me desconecto De mi familia Y me pongo En tus manos Y no Necesito Nada De nada El tiempo Que yo Esté Allá Y busco Aprovechar El tiempo De estar Con el Señor Y me siento Todavía Mejor Cuando estoy A sol Allá Y hablo Tanto Con el Señor Y conversamos Tanto El Señor Y yo Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Poned La mira En las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Y que más Dice Poned La mira En las cosas De arriba Hermanos La primera vez Que yo Leí eso Hace como 44 años Leí eso Poned La mira En las cosas De arriba Yo fui Cazador Desde los 12 años Allá En mi tierra Nosotros Ya usábamos El rifle Y el rifle Tiene Acá Cerca De donde Se dispara Arriba Una cosita Así que Tiene una Curvita Y allá En la punta Una bolita Y donde Está esa Curvita De acá Tiene que Quedar La bolita Apenas En la puntita Que apenas Se vea La puntita De arriba Y allá Puntas En la cabeza Del animalito Donde le quieras Pegar Y no vaya Y cuando Yo leí La primera Vez Siendo Cazador Poned La mira En las cosas De arriba Dije Ay Señor Me estás Dando Donde me duele Ay Señor Y dice Poned La mira Y a mi Se me vino A la mente Apunta Como tú sabes Tirar Con rifle Apunta Exactamente A lo que Le quieras Pegar Arriba Y yo Digo Hay tantos Hermanos Que andan Comiendo Ratones Acá Siquiera Fueran Ardillas Pero Ratones Porque andan Cazando Acá Abajo Se andan Alimentando De lo que No sirve No hay cosa Tan preciosa De llegar A un lugar Donde hay Mucho que Cazar Y apenas Sales Y ya Vienes Con un Tremendo Animal De lo Mejor Que un Día Quieres Palomas Vas Y comes Palomas Que quieres Un jabalí Un puerquito De allá De la montaña Te lo traes Que quieres Un venado Te lo comes Fíjese Pero donde Está todo Pelado Como dicen Por allá Andas Por allá Hermano Pasan Tres meses Y se pegó La carga De la escopeta Porque no la descargas Eso también se pega Y el día Que la disparas Te truena Y se abre El cañón Dice Poned la mira En las cosas De arriba Apúntale arriba Y si disparas Hacia arriba Te caerá Una tremenda Bendición Que te dejas Y todo Como diciendo Quien me pegó Donde está Anotaron las placas Que tremendo Porque apuntó Para arriba Apunta acá De eso se va a alimentar Y le van a venir Las luchas Y las pruebas Y se lo va a llevar La corriente Se lo va a llevar El diablo No hermano Solito Solita Sal de cacería Una media hora Métete en la selva Del Señor Y apunta arriba Y dispara arriba Gloria a Dios Oren por mi mujer Oren por mi mujer Oren por mi mujer Oren por mi mujer Ella Siempre ha estado Batallando Con nosotros Porque somos Y con una casa Grande Porque tenemos Que estar varios En diferentes cuartos La casa es grande Hay que limpiar la casa Es grande Hay que cocinar Hay que lavar Y ustedes saben eso Y aparte Hay que atender A las cosas de Dios Y de pronto Ha habido hermanos O hermanas Que han conocido Nuestra intimidad Y se han atrevido A hablar cosas Y por eso Yo a ella no le digo ¿Sabes qué? Trae a alguien Porque ella se siente Triste Y solita Anda batallando Y por un buen tiempo A ella no le alcanzaba El tiempo Para meterse a orar A ella le encanta orar Y se siente Y hace unos meses Para acá Chiquita linda La vi que se levantó De madrugada Y solita se fue yendo Allá a un rincón De la casa Y en cuestión De tres minutos La empecé a oír Que gemía Y le dije Gracias Señor Y desde ese día No ha parado Cada madrugada A las cinco de la mañana Allá va Agarra ahí Lo que tenga que llevarse Ahí va Sin hacer ruido Y al rato Tiene que hacer ruido Porque empieza a gemir Y a sentir La presencia de Dios Que precioso Hermano Hermano Hoy nos hemos detenido Un poco en esto A poco más tarde Vamos a seguir Con el otro tema Pero ahí dice Dice acá en el Nuevo Testamento Así como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que en el creno Se pierda Más tenga La vida eterna Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Entendemos hermanos Dice Verso 3 Una vez más Porque habéis muerto Porque dice Porque habéis muerto ¿Sabes por qué? Porque te uniste Con el muerto Creíste en Cristo Que murió Pues tú estás muerto Junto con el Creíste en Cristo Que resucitó Pues ya está resucitado Pero estás muerto Y resucitado Por Cristo Él es el autor De la muerte Y la resurrección Porque habéis muerto ¿Qué? Vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Eres uno Con Cristo Y Él es la vida Él está en gloria Te tiene en gloria Tú estás aquí Lo tienes a Él aquí No hay forma De separarnos Y si Él está en gloria Y va a salir De la gloria Para recoger A la iglesia Pues se hace cuenta Que en el momento Que Dios determina En este momento La iglesia Va a ser recogida No te empiezas A salir de aquí De la tierra Para allá Sino que te empiezas A manifestar De lo espiritual Donde estás De ahí comienza A salir Cristo Y tú estás con Él Sales con Él Y cuando brilla La gloria de Dios En esta tierra Para que la vean Los desobedientes Y los incrédulos Tú y yo Ya venimos con Él Por eso el tema Hoy es La iglesia Vendrá en Cristo En su segunda venida Pero hermano Rodríguez ¿Y por qué? Porque tú y yo No tenemos tiempo No tenemos tiempo Recuerda Primera de Corintios 15 a 52 En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Seremos transformados Seremos transformados Eso durará El arrebatamiento De la iglesia Y yo les digo La venida De Cristo Empieza Desde muy temprano Yo vine a ser Al último De mis hijos Uno que está por ahí Y estaba echándole porras A mi mujer Y vi cuando Se le vieron Los primeros pelitos De la cabeza Ahí está Ahí está Vamos, vamos Si puedes Vamos, vamos Ahí estaba Aunque eran Los primeros pelitos De la cabeza Era mi hijo Todavía no estaba Ni siquiera Un cuarto De la cabeza Fuera Pero era mi hijo Ya ese era mi hijo No me va a decir Que no era mi hijo Era mi hijo Si me entiende hermano A las Cinco y media De la mañana Usted ya comienza A hacer diferencia Entre la oscuridad Porque ya empieza Usted a ver Como de aquí Allá A 50 metros Ese ya es el día La noche Es cuando usted No ve nada Pero si usted Ya comienza a ver De aquí a 50 metros Ese es el día Y si se sube Allá en las nubes Ya le da el sol Por eso les digo Entre más alto Andemos Más cerca Estamos del sol El sol de justicia Cristo es el sol De justicia Entre más alto Entre más andemos En las alturas Más cerca Estamos del Señor Cuando apenas Comienza A ver la claridad De la venida Del Señor Usted ya está Resplandeciendo Con Él Usted no puede Estar acá En la tierra Y esperar Que venga Cristo Y que ya viene Y que ya casi Que lo estamos Esperando Este es el tiempo De estarlo esperando Este es el tiempo De las señales Las señales De lo que está pasando Lo que dijo Cristo Que iba a suceder Para esperar Que el Señor Se manifieste De pronto Otro día Le voy a hablar De eso Porque ahorita No me va a entender Pero acuérdense De esto Ahí dice En el verso 4 Colosenses 3, 4 Que dice Cuando Cristo Vuestra vida Deténgase Ahí Una cosa Es Que de pronto Nosotros Lo veamos Como que Estamos muy verdes Todavía para entender Y que digamos Cuando Cristo Venga Hay que quitarnos Ya por el momento Eso de la mente Porque eso Es para que El ejemplo Para que nosotros Entendamos Porque estamos En esta tierra Pero hoy Somos ya más Espirituales O podemos Entender mejor Por eso dice Cuando Cristo Se manifieste Una cosa Es verlo venir Y otra cosa Es verlo aparecer Una cosa Es verlo venir Ahí viene Va a venir Ahí viene Y una cosa Ahí está Estaban Los discípulos Con las puertas Cerradas Del aposento alto Y de pronto Sin pensarlo Sin saberlo Con las puertas Cerradas Oyeron que dijo Pasa vosotros Ay Señor Que paso No toco la puerta No No venía de afuera Ya estaba En el Espíritu Ya había resucitado Pasa vosotros Ya tremendo eso No esperes que venga Espera lo que se manifieste Y no esperes verlo Cuando se manifieste Porque va a ser En un abrir Y cerrar de ojos Y ahí dice Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Aparezca Lea lo que sigue Entonces Entonces En ese momento En ese instante Entonces 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 No dice Ustedes serán levantados Ahí no dice Ustedes también Serán Manifestados Cuando Él se manifieste Cuando Él aparezca Ustedes aparecerán Con Él Y a que hora Nos levantó Pues ese no era El asunto Que te iban a explicar Tú tenías que aparecer Con Cristo Y desde que creíste En Cristo Estás con Él Por eso es que Hermanos Ya por favor Entiéndanme Cuando yo estaba En la iglesia popular Nos decían ¿Sabe qué? Prepárese Vamos a tener Ejercicios espirituales Durante La cuaresma ¿Y qué quiere decir eso? Que nos vamos a apartar A prepararnos espiritualmente Para estar bien con Dios No siga usted hermano En la ignorancia No espere arreglarse Para venir a la iglesia No vengan a la iglesia hermanos Peleándose allá O discutiendo Los matrimonios Y llegan acá Y gloria a Dios Jani No hermano Por favor Hipócrita Sí ¿Qué más? Doble cara Ese es el hipócrita Eso vino De allá De Grecia De De los Espectáculos Que tenían Los de las Novelas Ahora Verá Antes Los dramas Los hacían con una cara Iba a hacer una cara De alegría Y se ponía una careta Así con una sonrisota Y así Y hablando Y con la careta Y iba a llorar Se ponía una careta Con los ojos Así colgados No hermano No way Dicen acá Así no Hay que Estar bien Porque no Porque no sabes Son del mismo Pueblo No hay que Estarán dos Mujeres En un molino Una Será tomada Y no Y no crea Y no crea que de pronto Esto lo vamos a ver La próxima vez No crea que de pronto Ay ya siento que me voy Ay ya siento que me voy Y lo vemos como que se levanta Y no se levanta No hermano De pronto solo Oye un Y se desapareció Y eso En eso si estoy de acuerdo Con los que Ponen Las películas Porque va a ser En un instante En un abrir Y cerrar de ojos Dejo la herramienta En eso si estoy de acuerdo Dejo el avión El piloto Dejo el carro El hermano Que estaba bien Y se accidentaron El resto Pues si que se queden ahí Que se queden en el hospital Y que se queden todos torcidos Porque no se prepararon Para irse con el Señor Estarán dos en la cama Estarán dos en el campo Uno será tomado Otro será dejado En un instante Ay Señor Ya los voy a parar Creo que ya los preocupé Pero una cosa Si le digo Le doy gracias a Dios Que desde el día Que me convertí Dios me puso A hablarle A su pueblo No ha menguado El sentido Quiero darte Gracias a ti Por tu confianza Y quiero pedirte Que sigas Así como has Permanecido Con esta mujer Casi le podría decir Que no he escuchado Una palabra De ella Y tengo años De conocerla Y si yo digo Quiero verlos aquí Esa mujer está aquí Como le hace Yo no sé No hace ruido No se entretiene Acá Viene Come Y se va Y ha pasado Sus situaciones A mí no me las ha platicado Se las ha guardado Pero yo he visto Porque uno ve Y ella viene Come Y se va Y yo le he dicho A mi mujer Esa es una de las personas Que a mí me inspiran Como muchos de ustedes Los que están aquí enseguida La hermanita Pues todos Pero hoy estoy hablando de ella Esta preciosidad de mujer También me inspira mucho Yo la conozco desde hace muchos años Y la trato con mucha confianza Y yo les digo A los hermanos Hoy cuando Iba a empezar Cuando pasé para acá Me encontré a la esposa Del hermano Cuellar Y le hice ojitos Y le dije Y el hermano Cuellar Nos estaba mirando Soy el único pastor En el mundo Que les hace ojitos A las hermanas Y delante de sus esposos Y no se encelan Se gozan Porque jamás Va en mi corazón La mala intención Verá chiquita que no 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 hace mucho Le dijo esta mujer A su esposo Yo quisiera darle Un abrazo Al hermano Rodríguez Pero no se Si tu me permitas Verá hija Y te dijo Y porque no lo abraza Si es su pastor Y vino y me dijo Hermano Ya mi esposo Me dio permiso Que le dio un abrazo Gloria a Dios Pero mire también Hay personas A las que yo Dios me dice Que no lo haga A esta familia Preciosa Los conozco De hace años Y nunca Creo que me ha acercado A dar un abrazo A la hermanita Así es el Señor Pero que precioso es Vernos como familia Y yo les agradezco A muchos de ustedes Que han estado conmigo Por años Y que me han dado El privilegio De caminar con ustedes Que precioso es amar a Dios Ponte de pie Y vamos a darle Gracias a Dios Señor Ya no puedo Predicar Hay momentos Señor Que ya no se acomodan Las palabras En la mente Hay momentos Que solo se siente Un dolor Allá dentro Oh Dios Que bueno eres No me arrepiento De haber Dado el paso Que di Aquella vez Que tu tocaste Mi corazón Nada de los problemas De las luchas De las pruebas De las enfermedades Señor Nada de eso Vale nada Delante de un momento Como estos Cuanto sentimos Señor Allá dentro Algo especial Dios mío Que hermoso Es sentir Tu presencia Que hermoso Es sentirte Vivirte Experimentarte Amarte Amarte Gracias No hay más Palabras Solo gracias Señor Concédenos a todos Los que estamos Aquí Señor Tener Esas experiencias Y esa libertad Y concédenos Llegar al final De la jornada No permita Señor Que ni siquiera Uno de los que Están aquí Se pierda No lo permitas Dios Sabemos que Estás Próximo Sabemos que En cualquier Momento Apareces Concedeme Señor Ver a todo Tu rebaño Reunido Allá También Gracias Señor